que la fricción digital afecta a cualquier y cliente usuario que interactúe con productos o servicios digitales independientemente de su nivel y experiencia técnica eso es otra cosa no importa si yo tengo un expertise técnico muy importante o no no importa si yo tengo soy de cierta generación este eso tampoco es relevante lo relevante es el que nosotros como organizaciones estemos siempre identificando qué es lo que causa fricción en cada uno de los canales en cada uno de nuestros productos y servicios que estamos ofreciendo de manera digital entonces yo creo que el desafío está ahí si bien hay muchísimas industrias principalmente yo creo que la financiera no que ha que pone a disponibilidad sus productos y servicios a través de diversos canales no ya también están pasando a la parte omnicanal pero están luchando en el día a día contra la fricción digital que es causada por diversos motivos y ya sandra puso varios ejemplos ahí